¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Boca Juniors en contra de Independiente de Medellín Deja tu like ya de allá si crees que el equipo de Boca Juniors vencerá a Independiente Y bueno amigos, estos dos equipos se enfrentan este jueves por la cuarta fecha del grupo H de la Copa Libertadores Y es que amigos, este partido se jugará en el estadio Anastasio Giradol Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Boca Juniors Lleva dos victorias en fila, que lo mantienen en lo alto del grupo con 7 unidades La más reciente fue 2 a 0 ante el Paraguay sobre Libertad Y con dos goles de Eduardo Salvio Independiente por su parte, perdió sus tres encuentros de torneo Y marcha último en la zona con 0 unidades Cabe recordar que ambos equipos se enfrentaron en marzo por la segunda jornada del del certamen Donde los eigneses se llevaron la victoria por 3 a 0 en la bombonera El equipo de Boca se encuentra en la primera posición del grupo H Mientras que Independiente de Madellín se encuentra en el cuarto lugar con 0 puntos Y bueno amigos, a continuación les daré los horarios para que ustedes puedan disfrutar de este partido Argentina a partir de las 9pm por ESPN2 Uruguay a la misma hora por ESPN2 Chile a las 9 por Foxport 1 En Colombia y en México se jugará a las 7pm y podrá verse a través de la señal en vivo de Foxport Y bueno amigos, el partido entre Boca Juniors e Independiente de Medellín Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de ESPN2 O de Foxport en los horarios ya mencionados Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides esperar tu buen like y comentar Y nos vemos por un próximo video ¡Gracias! 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 Gracias.